Si tienes poco tiempo para entrenar y no sabes qué ejercicios hacer para trabajar todo el cuerpo sin necesidad de tener mucho tiempo, quédate que este vídeo va para ti Bueno, gracias a todos a todos con un nuevo vídeo y como ya sabéis, soy Río Durante y bueno, antes de empezar, como siempre, os invito a que os suscribáis aquí abajo tenéis el botón para suscribiros, a que le deis un buen like y nada, muy importante también, activar la campanita de notificación para que os avise YouTube cuando hay un próximo vídeo y bueno, lo que también es muy importante es seguirme en todas mis redes sociales tanto Instagram, Twitter, Facebook, lo tenéis abajo en la descripción si queréis ir a seguirme en este caso lo que os voy a traer es una rutina que podéis hacer en muy poco tiempo serán tres ejercicios donde vamos a estar haciendo diferentes movimientos para la gente que no tiene mucho tiempo y de alguna manera pues trabajar todo el cuerpo en muy poco tiempo así que vamos allá antes de empezar, muy importante calentar, estirar para entrar en calor y evitar lesiones vamos a intentar empezar con movimientos articulares y después vamos a empezar con la rutina así que ahora sí, vamos allá bueno mi gente, después de haber calentado y estirado ahora sí vamos a ir con la rutina y como dije, van a ser tres ejercicios donde vamos a estar haciendo diferentes ejercicios en todos los ejercicios van a ser 20 segundos vale, de cada y tranquilamente, o sea, después de cada ejercicio descansamos y descansamos un minuto, vale, 60 segundos para empezar con la otra rutina así que ahora sí, vamos allá empezamos con vorpish, vale empezamos con presión caminilla y salto, vale opción caminilla y salto chau 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 Música Bueno Después de hacer 20 segundos de burpees, vamos a pasar al siguiente ejercicio, nos colocamos y seguido empezamos a hacer mountain length. Muy bien, como veis vamos a elevar las pulsaciones de un momento a otro, descansamos un momento y hay que seguir y de esta manera ahora vamos a hacer sentadillas zancadas, sentadillas zancadas hacia adelante y hacia atrás. Muy bien, empezamos, empezamos, hacemos 10 sentadillas, 10 zancadas con cada pierna y otras 10 hacia atrás. Muy bien, empezamos, 1, 2, 3, 4. Vale, pasamos y hacemos, 1, 2, 3. Vale, todo esto es 1, empezamos otra vez, la segunda ronda, muy bien, muy bien y muy bien. Ahí, ahí, atrás, atrás, vale, empezamos. Podemos hacerlas también, si queréis hacer las zancadas, repartirlas por 20, vale, o sea, hacer 10 con una pierna, luego 2 con la otra, tanto hacia delante como hacia atrás, vale, de esta manera. Esto es 1, luego 2, descansamos, vale, ahora sí, después de todo esto, descansamos un minuto, vale, o sea, con cada serie normalmente no hay que descansar, vale. Cada ejercicio no hay que descansar, hay que hacerlo todo seguido, ya que de lo que se trata es cansarte al máximo, vale, y de esa manera pues con eso trabajamos muchísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 Descansamos un minuto, ¿vale? O sea, con cada serie normalmente no hay que descansar, ¿vale? Hay que hacerlo todo seguido, ya que de lo que se trata es cansarte al máximo, ¿vale? Y de esa manera pues con eso trabajamos muchísimo, ¿vale? Entonces la idea es esta. Este es un reto, si queréis hacerlo, para la gente que queráis decirme cuánto tiempo habéis estado, cuántas rondas habéis estado haciendo todos estos ejercicios. Y me lo decís en los comentarios. Y nada, mi gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis activar la campanita, darle un like, ¿vale? Muy importante, a ver cuántos likes llegamos en nuestros vídeos, pasarlo a vuestros amigos, familiares, retarles, a ver quién puede hacer el máximo. Y nada, me lo podéis decir. Y tranquilamente a todo el mundo que me lo pase, si queréis pasarme por Instagram, usadme como RiduFitness. Y en las historias tranquilamente podría hacer de alguna manera, o sea, compartirlo en mis Instastories. La gente que haya hecho el mejor, el mejor, bueno, los que habéis hecho, pues es de quitarme y así pasarme yo a verlo. Y nada, mi gente, un abrazo enorme. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.